Caruñese guanyubi, pita tu pava guerrilla Caruñese guanyubi, pita tu pava guerrilla, pita mascau guerrilla Pita rico guerrilla, pita tu pava guerrilla Caruñese guanyubi, pita tu pava guerrilla Pita tu pava guerrilla, pita mascau guerrilla Caruñese guanyubi, pita tu pava guerrilla Pita tu pava guerrilla, pita mascau guerrilla Pita tu pava guerrilla, pita waka guerrilla Pita mascau guerrilla, pita mascau guerrilla Pita mascau guerrilla, pita mascau guerrilla Pita mascau guerrilla Caruñese guanyubi, pita mascau guerrilla Caruñese guanyubi, pita tu pava guerrilla Pita mascau guerrilla, pita mascau guerrilla Caruñese guanyubi, pita mascau guerrilla Acarruñan en cuy con y un picap, acarruñan en cuyan y un migap' Pide tu pa quantices, pide más ca quantices Pide tu pa quantices, pide más ca quantices Pa' ri interviewed con mucho, a per开 dos Pide tu pa quantices, pide más ca quantias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!